¡Suscríbete al canal! Al tocar tu mano falta más ¿Será que está bien? Si con una te puedes quedar Dime por favor Si lo que imagino es amor De mi sueño no quiero salir Estemos siempre por siempre Promete que tú no te irás Estaría bien Si yo no es lo que siento por ti No importa si no lo ves a ti Estemos siempre por siempre Promete que tú no te irás Promete que tú no te irás Promete que tú no te irás Hey, hey No sé cómo actuar cuando cerca estás Porque se siente bien Cuando mantienes la mirada Lo siento, dije demasiado Amo cuando Es prive Pes aún sin saber cómo es que se hace Quiero escucharte hablar Que lo que sientes es real Delirioso amor ¿Qué siento yo? Cortaré pedazos Para que puedas escoger ¿Qué será mejor? Si te dejo ir con otro amor Pero aunque sea una ilusión Estemos siempre por siempre Promete que tú no te irás ¿Cómo transmitir? Que la muerte desea unir Cada día me lo pienso más Estemos siempre por siempre Promete que tú no te irás Cada una se podrá borrar Más dime Cuánto Seré ¿Con quién te quieres quedar? Estemos siempre por siempre Promete que tú no te irás Ah Ah Estemos siempre por siempre Promete que tú no te irás Promete que tú no te irás Pienso siempre por siempre Promete que tú no te irás